Hola, youtuberos, youtuberos. Soy Lore. Vengo aquí a darte este mensaje. Tuve esto, este... Voy a postar este video en mi canal. Y por favor, quiero que te suscribas, quiero que comentes y quiero que compartas, ¿ok? Y bueno, déjame enseñarte. Y este es mi... Y este es el libro nombrado Medical Medium de Anthony Williams. No sé si obviamente lo hicieron en español, pero... Quiero traerte los suplementos que me estoy tomando. Esto es mis B vitaminas. Y tiene un montón de vitaminas, que bueno. Esto es, ¿cómo se dice? Uña de gato. Cat's Claw. Muña de gato. Muña de gato. Esto es L-Lysine. L-Lysine. Y esto es, ¿cómo se dice? Lemon Balm. Lemon Balm. Esto es lo que se nombra Ionic Zinc. Zinc. Y te quería, obviamente, también tengo este agua, aguita de limón. Bendito sea Dios. Y te quería, este, demostrar, este, obviamente, de lo que... De lo que estoy tomando, de lo que estoy haciendo. Y gracias a Dios, a través del Medical Medium. Y también del Hashimoto's Protocol, te traigo esta información. Y cualquiera de lo que tú estés pasando... Oh, Shibabiri. Quiero traer esta información. Quiero educarte. Para que tú tomes tu salud en tus manos. No dejes, no dejes que estos doctores, este... Toman cargo de tu salud. Tú eres el que tienes que... Hacer, este... El estudio. Tú eres el que... Tienes que curarte, sanar. En cualquier estado que tú estés, ¿ok? Así que yo sé que mis videos no son perfectos. También tengo... Mi español es quizás mucho. Pero lo importante es que... Te traigo este mensaje. Para que tú compartas. Para que tú comentes. Y para que tú pidas por mí, yo por ti, ¿ok? Y soy Lore, favela. Y te miro desde Chicago. Shibabiri. Y te veo en mi próximo vientre. Un beso.